La SAP de Villarrica planea, en conjunto con la gobernación de Deboirá, construir un parque ecológico y recreativo. Va a estar al lado de la Oficina Regional de la Aguetera Estatal, esto sobre el Boulevard Bicentenario, predio que está abandonado desde hace ya muchos años. El proyecto fue una iniciativa de los vecinos que fue acompañado por la administración local. Se presentó esta propuesta al director general, Luis Fernando Bernal, quien lo aprobó y solo se espera la firma del gobernador para ejecutar el proyecto próximamente, indicó el administrador de la agencia local de la SAP, Pablo Martínez. La creación de un espacio ecológico aporta beneficios para la salud y también se podrá disfrutar de la naturaleza, refirió también Martínez. Un proyecto de un espacio verde urbano que sería un parque ecológico. En la fecha 30 de enero estuve por asunción presentando el proyecto y la verdad que le gustó muchísimo a la presidencia. Entonces ellos ya me pasaron un borrador, lo que sería un convenio para hacer un contrato de uso fruto interinstitucional entre la gobernación del Guairá y el ASAP, para darle uso al predio. Entonces cuando volví a la reunión ya presenté también la gobernación y ya está la aprobación. Entonces el día de ayer el gobernador estuvo ya presente hablando sobre esto con el presidente y solamente ya falta la firma y va a ser el uso fruto neto del predio. Los años tienen que ya ver un poco de ellos. Estaba por 30 años, hay que ver cómo va a ir la cosa. Esto ya una vez que sea uso fruto de la gobernación ya va todo lo que sea el mantenimiento, reparación, mejoras, ya va a pasar a mano de ellos. Pero es muy importante porque como ustedes ven y toda la ciudadanía sabe, este predio está abandonado ya hace tiempo. Entonces es importante que se le dé un uso a esto y más todavía que va a ser a pro salud. Y eso ya dependería ya de la gobernación. Eso ya dependería de la gobernación. Ahora solamente ya queda que ellos ya estampen las firmas porque realmente ya está todo. Es un lindo proyecto. Fue una idea también de los vecinos. Me vinieron a proponer, tenían que proponer hacer un proyecto acá, un parquecito. Entonces también me animé y dije, vamos a hacer algo. Entonces nos acercamos allá en presidencia, presentamos esto. A la par también ya en nuestro plan de contingencia también presentar un poquitito. Y que eso nos pueda un poco ya también auxiliar de manera más rápida todos los problemas que tenemos acá. Entonces que nos puedan solucionar. Porque de repente tarda un poquitito también esperando esto, aquello. Entonces es importante también acercarse de manera presencial un poco y no solamente por teléfono. Porque yo creo que sentado aquí en la oficina no vamos a conseguir nada. Entonces es importante también hacer presencia de esos lugares.